Hoy te escuché Hablando con él Te decías bonitas palabras Que tú ahora siempre me decías a mí Todo pronto se te fue Tan pronto el amor se murió Se fue el amor que tanto decías tener en él Todas las locuras que yo siempre hacía Ahora él las hace siempre contigo Eres ajena Amas esos y caricias que yo siempre te daba Él te ha cambiado En todos los aspectos y tu forma de ser Eres diferente Más a mi lado Más sin embargo Quiero que solo sepas que Nunca he dejado de amarte Ni modo Ya te perdí Ya te perdí Y es imponente Me quieres saber Ya te perdí De no poder tenerte más Pues tienes otro en mi lugar Pues tienes otro en mi lugar Y como ya no voy a sobrevivir Sin ti Si no estamos a mi lado Más sin embargo Más sin embargo Quiero que solo sepas que Nunca he dejado de amarte Y es imponente Ni modo Ya te perdí Ya te perdí Ya te perdí Que mi querida más Yplantara Quiero que solo sepas que Eso请 Wheat Todas 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 Todas